Hola, bueno, algunas personas me pidieron un tutorial sobre como colorear el cabello Yo ya tengo esta imagen terminada, pero la voy a utilizar para este tutorial Como podrán ver, yo ya tengo el cabello pintado totalmente Pero vamos a quitarlo para poder colorearlo de nuevo Lo primero que hay que hacer, pues, lógicamente, es pintar la base Yo lo voy a hacer en una capa nueva El color lo voy a hacer random Así Y lo que sigue es Arriba de la capa donde han puesto el color base Van a abrir una nueva capa Linework Y con un color más oscuro Van a hacer el linear de las sombras Lo pueden hacer tan sencillo como quiera No es necesario que se tomen mucho tiempo O al menos así es como lo hago yo Voy a adelantar esta parte Para no tener que estar haciendo todo el linear Vale Una vez que han terminado todo el linear De las sombras Vamos a seleccionar Para seleccionar Yo utilizo la varita mágica Y un detalle que es muy importante Como han hecho el linear Fuera de la capa del linear Que utilizaron como dibujo Para que puedan seleccionar toda la imagen Y no se seleccione toda así Tienen que utilizar Esta parte de aquí Que donde dice toda la imagen Y ya con eso Van a poder seleccionar A través De todas las capas Nuevamente voy a Ponerle pausa al video Para adelantar esta parte Listo Ya que tenemos Bien seleccionado Todo nuestro sombreado Vamos a abrir Una nueva capa Encima de la capa de color Y debajo de la del linear Donde vamos a poner nuestra sombra Creo que hice las sombras Muy oscuras Pero bueno no importa Lo que vamos a hacer ahora es Seleccionar esta capa La del linear De las sombras Y ponemos en esta opción Que donde dice Unir hacia abajo Con esto Vamos a unir nuestra capa De sombras Con la capa del linear De las sombras Y vamos a formar una sola Muy bien Ahora Para darle un mejor efecto Vamos a utilizar La herramienta de borrador Yo siempre la utilizo En esta opción Que dice Colcha Porque Da un efecto Como más Difuminado Y aquí puede ser En 20 Y Vamos a hacer esto Nada más Como Borrando los bordes De Algunas líneas Para que Algunas se vean Más claras que otras Muy bien Y así es como Se hace El pelo Ahora Para el brillo Vamos a Si quieren agregar un brillo Vamos a unir Estas dos capas Van a poner Nuevamente Esta opción De unir hacia abajo Donde van a tener La capa junta De todo el cabello Y enseguida Vamos a poner Aquí en Nueva capa Recortar el grupo Y Luminosidad Repito Nueva capa Recortar el grupo Y en opción Luminosidad Muy bien Ahora Vamos a Tomar Un color Más claro Digamos Este color Cremita Y Con el aerógrafo Igualmente Lo utilizo En colcha Y ya En una densidad Más baja Como 8 Vamos a hacer Algo sencillo Pueden Utilizarlo Solamente así Y Con el borrador Pueden Retirar el exceso Y esta Es Una forma Rápida Y sencilla De Como colorear El cabello Cualquier otra cosa Que quieran pedirme Pueden dejarlo En la caja de comentarios O mi facebook Que Lo pondré También en la descripción Y supongo Que eso es todo Bye